¿Te interesa aprender computación? ¿Querés mejorar tus oportunidades laborales o desarrollar un emprendimiento? Sumate al proyecto Poeta Youth Spark 2016. Te ofrecemos cursos gratuitos en herramientas informáticas y preparación para el mundo del trabajo. Solo tenés que tener entre 16 y 35 años e inscribirte en uno de nuestros 5 centros Poeta Silsa.